¿Qué es la situación de Venezuela? A todas las reglas de la democracia, a todas las reglas de la civilidad, a todas las reglas de la tranquilidad, la paz. Es una nación que está en manos de un gorila, de un dictador, que yo creo que una manera única que lo vamos a hacer para afuera es con los pies por delante, porque no veo otra manera que ese necio recapacite y escuche a su pueblo que le ganó, que ya no lo quiere, que ahora quiere una nueva administración, un nuevo gobierno. ¿Qué opinas sobre la sentencia del día de ayer contra el género García Luna, las declaraciones posteriores de Felipe Calderón? Y sobre todo, ¿quién puede venir después? No es el tema aquí, es la justicia norteamericana. Lo único que yo le reclamo a la justicia norteamericana es guiarse por soplones, por esas gentes que contratan para que digan y acusen. Yo no creo que un criminal acusando y señalando sea la mejor manera de hacer justicia. Presidente, a usted se le conoce como una persona, como un representante de la alternancia política por primera vez en México en mucho tiempo. Ahora mismo acaba de tomar posesión la primera presidenta de México en este contexto. ¿Cuán importante es la alternancia política y qué mensaje le envía a dictadores? Bueno, ya no hay alternancia política. Estamos otra vez de regreso a la dictadura perfecta que describió Mario Vargas Llosa. Es el mismo PRI con una nueva cara, la cara de López, que fue un autoritario dictador. Y ahora la cara de mujer, de Claudia, que no es más que lo mismo, más de lo mismo. Estos señores llegan al poder, destruyen las instituciones, las hacen desaparecer. El Congreso, donde tienen mayoría constitucional, habiéndose robado esa mayoría constitucional, no la ganaron en los votos. Por segundo término, lanzan ahora una ofensiva para destruir al poder judicial, para correr a todos los jueces y magistrados y para poner a los de ellos. Si eso no es dictadura con cara de mujer, entonces, ¿qué es una dictadura? ¿Qué consecuencias puede tener la reforma judicial para las relaciones exteriores? Un desastre. Se acaba la justicia en México. No puede haber justicia cuando se vuelve populachera, cuando se vuelve en manos de partidos políticos, cuando los jueces son electos por los ciudadanos sin conocer a quién están eligiendo y donde el gobierno central toma el poder, marca a sus nuevos jueces y destruye el último baluarte que teníamos en México, que era el poder judicial. ¿Y esta situación que usted describe, esta situación que usted... Ya, ya, ya. Declaraciones del expresidente de México, Vicente Fox. Recuerden entonces que se está desarrollando el diálogo presidencial en la ciudad de Miami, donde al menos siete expresidentes de la región han venido resaltando los últimos pasos por parte de la comunidad internacional. Recuerden entonces que se está desarrollando el diálogo presidencial en la ciudad de Miami,